Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Odyssey Muchisimas gracias por todo el apoyo que le dais Y os tengo que enseñar una cosita chicos Tengo que enseñar una cosita que no se si se va a ver de aquí pero bueno A ver, no me deja poner la vista Porque Ahora, chan 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 Ahí pone 996 porque me he pillado He comprado todas las que me faltaban Y he dejado un hueco para 3 justo para hacer las 999 Que por lo visto son las que vamos a comprar A conseguir en el En el reino este de la cara más oculta Ya me habéis dicho en los comentarios que Solo es una multiluna que te da 3 y ya está No hay más lunas en el juego Así que nada, vamos a ir a full Y puede que no sea el último capítulo Porque según me he enterado Cuando tienes las 999 lunas Luego puedes enfrentarte otra vez a Bowser No sé qué movidas, así que Será el penúltimo, será el penúltimo chicos Pero tengo un poco de miedo porque todos me habéis dicho Que lo de la cara más oculta es Es ultra complicadísimo de la muerte Tal y cual, es como Hostia, ahora habéis todo acojonado Déjate de bromas Ahora voy con todo el mojóncete colgando ya Pero bueno, a ver qué tal A ver si es tan difícil como decís o no Me voy a subir un poquito el volumen Que lo noto un pelín flojito Ay, quiero escuchar ahí a tope Que ahora más oculta ¿Qué hacéis? ¿El ayuntamiento, loco? ¿What the fuck? ¿Qué narices de ahí el ayuntamiento? ¡Oh! ¿Qué me cuentas? A ver, a ver, a ver Fin del viaje, no quiero que se acabe Mira, está tu dios aquí, tío Mira, está Pauline también Cantando Yo pensaba que la música salía de la nada Esto ya te anima, tío Esto ya te pone a la full He estado aquí para animarte, chato Tu coraje siempre me ha inspirado A ver, por aquí Por mucho que te caigas No te des provencido Hombre, pues ya ves Como decía Alfred ¿Por qué nos caemos, señor Wayne? Para volver Para aprender a levantarnos O algo así, era, ¿no? A ver ¡Ay, qué detallazo! O sea, le hablas y dejas de cantar, tío Vamos, Mario Salta bien alto De hecho, creo que esto ya lo dije Puede ser que lo dijera cuando Oh, ranitas Puede ser que lo dijera cuando Cuando lo del festival este De allí de Nueva Don Pero no me acuerdo Quiero ir despacito Que no quiero caerme Dios, 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 Dios Maldita rana Hostia, tú Venga, vamos por aquí Uy, casi no llego, ¿eh? Poca broma Bueno, bueno, bueno Y caigo en la tubería directamente Qué guay, tío Que se escuche la musiquita y demás A ver, ¿qué pasa aquí? Hostia, cuánto goomba, ¿no? Hay una nave esta de los goombas Hostia, pero Voy a pasar tu culo, ¿no? O sea A ver, en teoría me habéis dicho Que lunas no hay Y estos bichos siempre dan lunas Ahora estoy todo rayado ¿Qué hago? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Va soltando goombas Hombre, ahora que lo pienso Si, espérate Si se está moviendo de extremo a extremo Me lo puedo cargar desde aquí arriba, ¿no? ¿Lo intentamos o qué? Venga, va Vamos a intentarlo A ver si Es que igual nos da la luna, tío Yo qué sé Yo no sé A ver, así Vale, de momento bien, ¿sabes? De momento nos vamos mal Eh, guumbitas Cuidado Ostras, ostras, ostras No subas mucho, ¿eh? Wow Hombre, por lo pronto parece que sí Porque ahora saca dos cuchillas más ¿Te piras o algo o qué? Vale, bien O sea ¿Y no se reinicia cuando me voy de la zona ni nada? ¿No? Pues Me lo voy a cargar así, ¿sabes? Hombre, así me ahorro que me peguen, tío O que me peguen posiblemente No lo sé O que me caiga la lava y me mate Yo qué sé, tío Pero es que si se viene hasta aquí O para que me voy a comer la cabeza ¿Estamos tontos o qué? Hacemos así Y ya está Ya está muerto Pues sí ¿Me da una luna o qué? Uh Bueno, es una luna Pero nos puede venir muy bien Que según me había dicho Aquí no hay ningún checkpoint O sea que esta partida Hay que hacerse la Del tirón, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Vamos por aquí Pan, pan, pan Uh Ostras Vale, vale Solo cae cuando estoy apoyado Es como que Mario está gordo Y como pesa tanto Las barras se van Vale, vale, vale Uf Me acojonan enterito, ¿eh? Me acojonan enterito Digo, ¿cómo tengo que hacer esto así? En plan A todo meter Vamos Va a ser la risa esto, ¿sabes? Vale, aquí las barritas Vale, de momento No veo nada así Especialmente complicado, chicos Vamos 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 Vale, bien No, esa me espero Que seguro ¿Ves? ¿Ves? Si me llego a tirar la lío Si me llego a tirar Oh Igual la hemos lío igual, ¿eh? Vamos Que poco ha faltado, chaval What the fuck ¿Qué es esta locura, tío? ¿Qué es esta locura? ¡Dios! 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 ¿Pero qué es esto, tío? ¿Cómo se ve la pinza aquí a Nintendo, no? ¿Qué me estás contando? ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Hostia! ¿Cómo se ve la pinza a Nintendo, no? Pero, 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 Nintendo ¿Qué pasa con tu cara, loco? ¡Hostia, chaval! ¡Qué sustaco! ¡La leche! Vale, pero aquí con la lavita ¡Hostias! No me jodas Que tenemos que ir por los boquetitos estos Sin que nos pichen los ¡Hulú, chaval! Pues esto no va a ser simpático, ¿eh? ¡Ah! ¡Uy! Igual es el momento, ¿eh? ¡Olé! ¡Olé, chaval! Supongo que no hay que ir por aquí, ¿no? Vale, sí, además hay que llegar con la esta Porque estaba pensando Bueno, y si voy por arriba Pero claro, hay que llegar con esta Porque te tienes que meter aquí en el cañón, tú Vale, 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 vale ¡Uy, chaval! ¡Qué estrés de zona, no! O sea, ¿esto qué es, tío? ¿Es un cebolleto? ¡Oh, cómo mola! Pero espérate, que estoy viendo aquí boquete Y supongo que algo habrá, ¿no? Yo qué sé, tío Igual hay alguna movida por aquí Un secreto Un... yo qué sé Un corazón, bueno Lo voy a dejar ahí por si me tocan o lo que sea Me vuelvo en un momentito Bueno, no sé con qué bola de lava, pero... Da igual Déjalo ahí No me molesta ahí Vente aquí, cebolleto Vamos a esperar a la plataforma Que sé que puedo subir ahí arriba Pero no me voy a arriesgar, ¿sabes? ¿Ves? ¿Ves cómo yo sabía que podía subir ahí arriba directamente? ¡Ostras! ¡Ostras, cebolleto! ¡Ostras! Que nos la lian Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Uf! Que salen enemigos y todo, tú Poca broma Vamos por aquí Rápido, rápido, rápido Bien, cebolleto ¡Corre, corre, corre! Vale, esto ya de aquí lo puedo hacer, ¿no? O sea, sí No me hacía falta otra plataforma Para nada Vale, esto es cuando me salten Pues como sé que me va a saltar algo así ¡Uy, ya! Venga, hasta luego ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, me voy ¡Uf, chaval! ¡Qué estrés de miel, eh! O sea, parece que no Pero no veas ¡Ostras, ostras! Esto es agua congelada, tío Baja, baja, baja Dime que no llega abajo, por favor ¡Uf! Menos mal Si no nos matan aquí, ¿eh? O sea, pero del tirón Vale, ¿qué tengo que hacer? Espera, que baje o algo ¡Uf! Vale, 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 vale Quédate aquí, quédate aquí ¡Uf! No me he comido los fucis Ahí de milagro, loco Vale, voy subiendo Porque si no estoy viendo Que me voy a comer los fucis Y no me apetece ¡Wow, wow, wow! ¡Qué justísimo! ¡Oh, Yoshi! Ha estado justísimo eso, ¿eh? ¡Yoshi! Venga, Yoshi Vamos a pasar a los fucitos ¡Oh, no me digas! ¡Mira, tío! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja, ja! Uf, este nivel es la bomba, ¿eh? Se ha molado un montón Porque estamos todo el rato Haciendo cosas distintas, tío Vale ¡Ja, ja, ja! ¿Aquí me pillan? ¡Uy, por poco! Me voy a cambiar Vale, vale, vale ¡Uf! Perfecto ¡Ey, que se acaba la cinta! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, tengo por cierto una zona ¡Mira el que intriga ahí al fondo, tío! Pues el que intriga Te va a ir a ver tu madre Porque si no hay lunas Voy a pasar de tu culo Pero mogollón, ¿sabes? Vale, vale Vamos por aquí Me habéis dicho que era parte de planear Que ya os lo comenté Que me lo habíais dicho De planear Que si planeo Durante el tornado No sé qué historia Llego hasta el final Y me salto una zona No sé Unas paridas que me habíais dicho Que no tengo ni idea de lo que es Pero bueno Hostia, hostia Es que me caigo Cuidado Cuidado que me caigo Por aquí, por aquí Por aquí Que no, que no Que paso el que intriga Que igual esto luego no vuelve Y no puedo volver, ¿sabes? Y me matan o algo Déjate de bromas Que intriga Si eso ya lo pillaré Fuera de cámara Vale, a ver ¿Ahora qué? Se ha asustado muy alto Para Yoshi, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Tenemos que soltar a Yoshi Estoy viendo ahí que hay un timer Pero no sé muy bien De qué va Sinceramente Vamos por aquí Vale, ¿a qué? Ah, vale Nos van a ir formando el camino Supongo que tendré que ir Más o menos por donde van los Esto, ¿no? Si, los aritos Ya me imaginaba Vamos, vamos, vamos Vale, este va por aquí arriba Corre, 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 corre Que todos nos pillarán En algún momento, digo yo Vale, 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 vale Tiene que salir aquí en la plataforma Ahí estamos O sea, lo digo más que nada Porque como tenemos que ir Siguiendo los aritos Vale, si tengo que seguir los aritos Me tengo que quedar aquí Bingo, vale, vale, vale Venga, vamos Corre, que eso viene ¡Vamos! ¡Uh! Chaval Y todo esto sin checkpoint Vale, esto tiene que ser La zona que decís Me ha dicho que tengo que Agitar el mando Cuando estén En un tornado Supongo que en uno de los Últimos, digo yo Y que me puedo saltar No sé qué zona O sea, no tengo ni idea Porque es que es la primera Que he jugado un nivel, chicos Pero bueno Vamos para allá Dale, por lo pronto Vamos a ir esquivando Los mosquitos estos O sea, tengo que hacer Como así ¡Ostras, loco! Hostia, pues sí que funciona A ver si lo puedo hacer De ahí Podría llegar hasta el final, loco O sea, fliparía muy gordo, ¿eh? O sea, es que Yo creo que sí Que estamos llegando Ultra lejos, loco ¡Lol! 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 Madre mía, que estoy viendo La imagen parece que me estoy Haciendo algo ahí abajo Pero yo no digo nada ¡Tío, que me lo paso todo, loco! Que a ver, que lo que me estoy pasando No es una zona Porque supongo que esa tubería Te llevará ahí enfrente Pero What the fuck Espérate, que llegó arriba, tú Que llegó arriba Que llegó ¿Hay algo arriba? ¡Hay algo arriba! ¡No, no, no, no! ¡Lo he soltado sin querer, tío! Y el pobre se ha quemado ¡No, tío! Había algo ahí arriba Hay un camino Bueno, que igual ni nada Pero no sé, tío Vale, y tenemos aquí Un cuadro del Bowser con bigote Y ya está O sea, que me he saltado realmente O sea, me he saltado Supongo que esa tubería Te meterás Habrá algo más, me imagino Y saldrás aquí Pero vamos, tampoco creo que sea muy Muy complicado Vamos, el nivel tampoco Me ha parecido especialmente complicado Sinceramente, chicos Bueno, pues el truco ha funcionado, chicos Si queréis que algún día Haga un vídeo entrando por el camino normal Me lo decís y entro, ¿sabes? Pero vamos De momento me ha parecido bastante Estresante, sí Pero difícil tampoco, ¿sabes? Vale, vale, vale Vamos Vamos ahí con el fuego Vamos rompiendo ya de antemano Vamos, vamos, vamos ¡Ostras! ¡Ostras! Piedras no, ¿no? Está fuera de aquí Vamos Vale, vale, vale ¡Uh, ojo, ojo, ojo! Que la lío Vale, 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 vale Vale, bien, 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 bien ¡Ostras! ¡Que bien empiezas por detrás, tú! Vale, menos mal que puedo hacer así como un giro rápido Y darle, ¿sabes? Vale, 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 vale Venga, vamos, vamos ¿Aquí no hay nada? No, no hay nada Pues ahora me piro por aquí Tranquilamente, ¿sabes? ¡Guaya! Mira, mira, perfecto Me he hecho la escalera y todo, ¿sabes? ¿Tú dónde ibas? ¡Ja, ja! ¡Me quería dar la piedra esa, hombre! ¿Qué dices? ¡Venga, vámonos! Bueno, bueno, qué guapo Con el Bowser y todo, tío ¿Pero vamos a hacer la parte del final? No, no, o sea Solo es esta parte y ya está, ¿no? Vale, pues Oye, yo pensé que este nivel iba a durar más O sea, no sé si me lo estoy acabando Pero Si me lo acabo pronto Igual este sí que es el último vídeo Y me voy a hacer lo otro, tío Porque tampoco creo que se quede un vídeo demasiado corto Aunque bueno, el último vídeo Quiero hacerlo con Naichi Pero bueno Porque tenéis razón Que me dijisteis que no la llevé a Verapuchi Y tengo que llevarla a Verapuchi Aunque no sé si volverá a salir Puchi Pero bueno A ver, ¿sabes esto qué es? ¡Oh! ¡Thanks! ¡Oh! ¡Qué hombre! ¡Thank you for playing o algo así! ¡Thank you! ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! ¡Mira el Omni! ¡Oh, qué guay! ¡Thank you! ¡Oh! ¡Qué chulada, tío! ¡Qué chulada! ¡Qué guay! ¡Ostras, tú! Oye, pues si veo que me lo hago rápido Lo que hacemos es volver a jugar nivel Y entrar en la zona esa de... De normal, ¿vale? A ver, está el fin del viaje Vale, aquí tenemos dos... Dos sapitos ¡Ve aquí, ranica! ¡Eh! Que ya te ibas escapando, ¿eh? Que te he visto, tú Oh, que tenemos que subir hasta arriba Pues está bien alto, ¿eh? Juntos hemos llegado muy lejos Madre mía, la rana llega al infinito, loco Hemos atravesado reinos muy diversos ¡Claro que no ha sido precisamente Ningún camino de rosas! No, me voy a poner triste, ¿eh? Si se pone sentimental Pero piensa en todos los sombreros Que hemos visto ¿Qué más, qué más? Dime algo más Me voy a emocionar Si se pone en plan tristón Me emociono A ver, por aquí Vale, tendría que saltar Ahí estamos Madre mía ¡Wow! Otra vez ahí que va Parece que estoy haciendo ahí como ¡Jo, jo, jo! Algo que no debería Ha sido un viaje increíble Gracias Mario, viajar sobre tu cabeza Ha sido todo un honor ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! Por cierto, lo he puesto No sé si lo he dicho antes Pero he puesto la ropa de Mario normal Porque es lo que merece Para ser el nivel final, hombre Has conseguido una multiluna Fin del viaje Ya está, tío Tiene que pasar algo más, ¿no? Oh, tío Y se ha bugueado esto No sale Mario ¿Has conseguido el sombrero de invisibilidad? What the fuck Hombre, para echar fotos Está guay Porque haces así Y entonces nunca tienes al Mario en medio ¿Sabes? En plan de ¿Quiero echar la foto? ¿De qué? De tal No hay nada en medio Ya está Incluso puedes hacer efecto O sea, puedes hacer así Espérate que no ha caído Ahí Y ya puedes poner ahí el Que parece que la máquina Está echando huma Y cuen, cuen, cuen Hostia, qué guapo La capa de invisibilidad, ¿no? Qué locura Espérate, me voy a poner Venga, sí Vamos a meter aquí Las lunas en plan invisible Plan, plan, plan Ya está Ya tenemos las 999, chicos Oh, qué guay ¿Qué pasa? La vela de la odyssey Se ha vuelto dorada What the fuck ¿Qué me cuentas? Hostia, qué guapo Hay un nuevo retrato En el salón nucial Esto es lo que me dijiste Del combate contra Bowser Hemos conseguido unas 999 lunas Increíble Ah, eso me recuerda Que es una sorpresa Espérate Vamos al castillo de Peach Oh Pero de momento No vamos a ir al castillo de Peach De momento vamos a volver aquí Vale Vamos a ir al castillo de Peach Pesado Qué tío más cansino El castillo de Peach Lo que hay es que ahora Tiene como Según me habéis dicho Un sombrero arriba Y entonces puedo Puedo Eso Hacer no sé qué movidas De forma artificial No lo he visto Pero lo haremos en el siguiente vídeo Seguramente, chicos Mira este Hola, mira qué guapo el sombrero Tú Qué guapo Mira, además Me viene muy bien Para enseñaros Dónde estaba Dios, qué rayada Lo de veras Marín visible, tío Ahora lo voy a cambiar En cuanto pueda, eh Pero voy a enseñar Oh Claro, se quedan rayados Mira, pasar por el lado de la gente ¿Cómo y eso? En plan, what the fuck Os voy a enseñar dónde estaba Que creo que no os lo enseñé El El top del gorrito, ¿vale? Porque tienes que pasarte El resto de reinos O sea, tienes que Hacer que Peach vuelva al castillo Que te diga Ah, pues me voy a volver al castillo Entonces Peach se va ahí arriba Que es donde os dije que está ¿Vale? Que está ahí con tiara Y entonces sale el Toad Que tiene un villachisterense En la cabeza ¿Vale? Que, si no recuerdo mal Estaba ahí ¿Veis? Es este de aquí Que lo ves por detrás Y tiene los ojitos ¿Vale? Que a mí no me salía Porque tenía que hacer Lo de que Peach volviera ¿Por qué? Porque cuando vuelve Peach te dice Oh, he abierto las puertas Al reino a todo el que quiera venir Y entonces hay un montón de gente Y te encuentras a estos Dos villachisterenses Que te dicen Oh, tenemos un amigo por ahí perdido Tal y cual Lo digo para que lo sepáis Por si estáis ahí en plan de ¿Cómo se hace esta guía, tío? Mira, mira Solo se ve el brillito De como giro, tío Que loculote ¿Y si me mojo? Si me mojo tampoco salgo En plan de Yo que sé Como Mario se pone así como mojadito Qué guapo Mira, para hacer fotos del agua O cosas así, tío Qué chulo O sea, está guay Lo del invisible para hacer fotos Es muy top, eh Es muy, muy top Porque claro Te quitas al Mario de encima Que también te lo puedes quitar De muchas formas Lo echas para un lado Ya no sale Pero me parece guay, tío Me parece muy chulo Pero se lo voy a quitar O sea Se lo voy a quitar ya mismo Vamos a volver al reino ese Me voy a poner en plan Mario con la coronita Vamos a volver al reino De la cara más oculta Para verlo de dentro De la tubería Porque quiero ver Qué narices hay, ¿sabes? Así que vamos a ir un momentito ahí Vale, chicos Me he venido planeando aquí Hasta la tubería A ver qué es lo que hay dentro A ver, por aquí Por cierto, el que intriga No tenía gran cosa Le contestas Y tiene ahí una luna De estas de escudo, digamos O sea, una luna con corona Y poco más O sea, le puedes preguntar luego Otras cosas Pero son chorraditas Así que nada ¡Wow! Vale, eso no lo pienso Pulsar ni de coña ¡Jo, jo! Y mira con todo eso, chaval Mira todos los que hay Uno ahí, otro ahí al... Sí, mira, al igual Oye, igual Igual quiero ver Igual... Señores Igual quiero ver, ¿eh? ¿Qué es esta niebla, tío? Fuera Quiero ver por dónde voy Y tal, ¿sabes? Vale, vale, vale ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! Vale, tened que tener cuidado De no darle a los... Al cacharro Porque ellos no le dan, ¿no? No, ellos lo pasan por encima Vale, 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 vale Pues me tengo que poner así En plan... Así Y dar solo para adelante Y cosas así, ¿sabes? Ir esquivando a los bichinos Mientras... Vale, 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 vale Uf, ahí he estado a punto De liarla, ¿eh? Ahí he estado a punto De liarla Vale, 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 vale Vale, bien, 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 bien Uf, esta zona es estrés Puro y duro, ¿eh? ¡Ostras, loco! ¡Ostras, loco, tú! Esta zona es puro estrés, ¿eh? Dime que se acaba ya o algo, ¿no? ¿Hasta dónde llega esto? Vale, llega hasta ahí, ¿no? Vale, vale, vale Esto está hecho ya, chicos Esto está hecho ya ¡Me largo! Ahí os quedáis, desgraciados ¡Ay, se cae encima de la plataforma, chaval! Que como te estén pegando algo Te la lían ¡Eh, el picorito! ¡Ojo! Ojo con el picorito Que me la quería liar, ¿eh? A ver, esto por aquí Vale, me tengo que enganchar ahí, ¿no? Vale, vale, vale Me lo he imaginado porque he visto ya la otra, ¿sabes? Vale, de momento nos vamos mal ¡Oh! Vale, 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 vale Vale ¡Oh! ¡Qué guapo, mira! ¡Hostia, qué chulo, tío! Con el donkey y todo Y tengo que estar esquivando los barriles en... En forma de círculo ¡Buah! Pues se me da muy mal los niveles estos con forma de círculo, ¿eh? Vale, vale, vale Yo sé el... Es que el control es Ultra raro ¡Oh! ¡Qué cagada! Todo por no me acordarme que aquí puedo correr Como el resto del juego no puedes correr Llego aquí y nunca me acuerdo, tío ¡Buah! Es que el control de estas zonas Os lo digo A mí me mata, ¿eh? ¡A mí el control de estas zonas me mata! Dios mío, creo que he cogido por donde no debería O igual he cogido por donde debería No lo sé A ver Ah, pues mira, ni tan mal ¡Eh, eh, 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 eh! Toda troleada, tío ¡Madre mía! No, se me van a matar, tío Es que me van a matar en la zona esta asquerosa, tío Quédate aquí, anda Es que tiene un control horrible esta zona, de verdad, ¿eh? Ahora sí, tío Vale, bien Eh, ahí Ah, ah, ah Es que, es que se controla súper raro Os lo digo en serio Se controla ultra raro O sea, me hago lo más complicado Y en lo más tonto me matan Es que tienes que darle a veces para abajo Si te paras O sea, es... Oh, ya está Pues tampoco era tan difícil, chicos Eh, es súper raro por lo siguiente De normal, si tú le das a la derecha Vaya del tiro a la derecha Pero si te paras, es como que te cambia Ya no es la derecha Ahora es hacia arriba ¿Sabes? Es como te coge el ángulo en el que empiezas a mover Si te paras Y el ángulo ya es hacia arriba o hacia abajo Para moverte es arriba y abajo En medio, izquierda y derecha Que sería lo normal No sé por qué han hecho el control así Porque es súper frustrante Es como, tío, no se mueve ¿Para dónde le doy? Es un poco raro, pero bueno Pues, pues... Pues esto ya está, chicos Tampoco es tan complicado, no sé Teniendo en cuenta que ni me tocaron Anteón del Bowser Y tengo dos toques de vía todavía Pues... Pues esto está hecho ¿Me puedo salir directamente? ¿Sí, no? Pues ya está, chicos No hay más que mirar No hay más Pues nada Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Me podría hacer directamente lo de Bowser ahora Pero prefiero hacer otro vídeo Una para que tengáis otro vídeo más Porque sé que os gusta Mario Y dice, no queréis que se acabe Y yo tampoco Y otra porque Lo del final quiero hacerlo junto a Aichi Así queda más guay En plan, le damos los dos a los fuegos artificiales Nos pegamos los dos contrajefes Que ya nunca lo ha visto Y así pues Pues le molará más, seguro Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó Ya sabéis darle un like Que sea más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!